Antes de empezar con el vídeo, quiero comentaros 100% que hoy día sábado no va a haber el directo de Survive.io Como todos los sábados que siempre digo, que los sábados a las 19.30 hago el directo de Survive Hoy no, porque ya he ido comentando en varios vídeos, pero supongo que hay algún despistadillo que no lo habrá escuchado Hoy tengo, me voy de cumpleaños, no es el mío, la otra vez que dije lo mismo, me felicitaste No es mi cumpleaños, es mi cumpleaños, es el 25 de septiembre ¿Tenéis toda la información en el vídeo de 50 cosas sobre mí? Mira, lo pondré por aquí, si me acuerdo, claro Y ya se ha olvidado lo que estaba diciendo, pero me voy a acordar mientras estoy diciendo esto Porque si no se me va a caer el pelo y eso es malo, 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 malo Malo, malo, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, vale, ya me acuerdo Que hoy sábado no será el directo de Survive, sino será mañana, día domingo a las 19.30, a la misma hora de siempre Así que no os preocupéis por el directo si no lo veis hoy, porque será mañana Mañana ya tengo el día libre, así que mañana se hará el directo de todos los sábados, pues ahora será el domingo A las 19.30 en el día de España, así que no os preocupéis Así que os dejo con el vídeo y que lo disfrutéis, adiós Muy buenos chicos, ¿qué tal estáis? Seguro y bienvenidos un día más a un capitulito de Survive.io Hoy chicos, os traigo otro vídeo, otra saga de la serie de profesor y alumno Enseñando consejitos y demás en la partida Obviamente esto no es un vídeo exactamente puro y duro de consejos Pero bueno, es para hacer un poco así la gracia Para que mientras damos algún consejillo, durante la partida Por eso echamos unas risillas, ¿no? No es un vídeo serio, como digamos Si queréis un vídeo serio, no os preocupéis que ya tengo pensado hacer un vídeo serio Con los consejos más importantes Con cosas que vayan bien para mejorar y demás No os preocupéis que eso ya llegará Esto es simplemente pues, para echaros unas risillas Y mientras damos algún consejillo durante la partida Así que espero que os guste mucho Mucha gente me preguntó durante el vídeo Que yo quise hacerlo, pero se me olvidó hacer una intro Se me olvidó, se me olvidó Pero ¿Quién es Adri Silver? Es una de las preguntas que más me hizo la gente Adri Silver es otro compañero de los que conocí En la época que conocí a todo el mundo Básicamente a Blue y a Teudis Que los que seáis seguidores de mi canal Ya sabéis quiénes son Y básicamente lo conocí en el mismo grupo En la comunidad que estuvimos al principio Aparte de conocí a otra más gente, ¿no? Pero con estos armadores silvers Fue de las otras personas Fue de las otras personas Fue de las otras personas A quien conocí en esa comunidad Y desde entonces he hablado muchísimo con él En Twitter me habéis visto Que muchas veces he contestado cositas suyas y demás Y la verdad es que Se ha puesto a grabar hace poquito Cosas de Survive Que la pica la curiosidad Y hemos dicho Venga, ¿por qué no colaboramos? Y digo, pega, ¿por qué no, tío? Porque hace tiempo que no, bueno Es la primera colaboración que hago con él Y la verdad es que estoy muy contento Porque creo que está saliendo guay El último vídeo lo petasteis bastante En visitas, en likes y en todo Así que lo agradezco un montón Y como funciona bastante bien Digo, pues venga Vamos a continuar así Algunos vídeos más del tema Y si lo seguís apoyando Por supuesto, pues Iremos trayendo vídeos divertidos Con algunos consejillos dentro del vídeo Así que explicado esto Vamos a por el vídeo, chicos Espero que os guste un montón Y nada más que deciros, chicos Que lo disfrutéis Adiós Pero bueno, si está aquí Mi alumno favorito Y aquí mi profesor El cual me va a enseñar consejos nuevos, ¿no? Tendrías que haber dicho favorito también, ¿eh? Menos un punto Vale, favorito, favorito Lo siento, profesor Aquí hay gente ¿Quiere arma? Vale, he matado uno A veces los hombres tienen que luchar a puños Bueno, que se pire Ah, se va Ni siquiera hay que se vaya Vamos a quedarnos con... Con los restos Porque no hay nada más Con piñero No hay nada más Vale Esta gente es muy sosa Muy sosa Sí A ver, a ver A ver, me pillo un casquito Eso está bien Vamos a ver... Yo soy el único que he pillado No, 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 aquí... Uy Supongo que no era para nosotros ese disparo Vale, a ver Vamos a ver si conseguimos Unas cositas guays Bueno, unas cositas guays Sería un arma, ¿sabes? Sí Porque... Bueno, yo me iría de aquí Porque debe estar Abajo hay gente Aquí le has dicho No hay armas Ningún arma Ningún arma Filipante, ¿eh? Ningún arma Nos está tocando Sí, 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 sí A ver, alumno mío Es que... Hay a veces en la vida Que no te lo van a dar Todo así de gratis Hay que ganárselo Con sudor y esfuerzo Mira, con una escopeta Cuidado Y sin morir también Vale, uno menos Se lleva con una escopeta Vale Cuarto Con puños Ostras, Pedrín Es que... 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 Es que no me salen las palabras Es que... Madre mía Es que hasta un profesor Tiene problemas para estas cosas Mira, este se llama Pollo Pollo Para apoyarte Vale, vale Menos mal que te tengo A ti, alumno Que es mi alumno preferido Solo te tengo a ti Pero bueno A ver Hemos muerto al principio Vamos a irnos por algún otro lado Vamos a irnos a la mansión Pokémon Porque esto está arruinado Vamos a la mansión Pokémon Que aquí siempre hay cosillas Vale, hay dos tíos ahí Voy a lanzar una granada por la ventana ¿No? Buena, buena, buena ¿No se la ha visto? ¿Cómo no va a morir un granazo en toda la cara? No sé lo que es ni el chaval ¿Qué dices? No sé lo que es ni el chaval Pero no ha muerto No, no ha muerto No, no ha muerto ¿Qué dices? ¿En serio? Pero si... Es la mejor granada que he lanzado en mi vida Sí, sí, sí Cuidado ¡Hostia! Vale, vale, espera un momento Esa granada también ha sido la mejor que ha tirado en su vida Cuidado, eh Que no paran de lanzar granadas Esta gente tiene todas las granadas del juego Sí Han entrado en esta partida solo para buscar granadas Era su objetivo ¿Han vuelto? Han vuelto Han dado la vuelta por el rod Uff, espera, me han tocado también otra vez A ver, cuidado que te viene por la ventana de abajo Le he dado Corazoncito Pero corazoncito no A ver, corazoncito ¡Oh! Que tiene el hacha guay Uy Uy, me quedo ahí pillado A ver Hay veces en la vida que no puedes dejar de escapar al enemigo Uy, así eres tú Casi Me ha asustado por un segundo Digo Digo, ese no era mi alumno ¡Me ha dado un punto! Es que como los dos Llevabais una esquina así como Dicho Me ha disparado mi propio alumno Me ha dado un punto Lo siento Lo siento, profe Tendré que remontar la nota Sí, sí, sí Vas a tener que al menos matar a alguien Y yo esté contento y feliz Tienes lata No, te dejo una lata Vale ¿Tienes el hacha? No No, pero tengo Tengo un cuchillo Vale, vale ¿Y yo hacha o cuchillo? Lo que tú quieras Lo que más te guste Pues bueno, al hacha Técnicamente para matar Generalmente va mejor el cuchillo Porque como es más rápido Pero bueno Esto mola El hacha siempre mola Taca Somos los hermanos de la hacha Venga Bueno, los hermanos no Porque es mi alumno Por cierto, la gran verdad es que por mucho que la aguantes en la mano No descuenta tiempo Simplemente Hay más gente por debajo de esta Sí Los he separado Así que ¿En serio? Muerto Su aliado está a la derecha Vale Y aquí hay un drop Vale, vale El compañero viene Está viniendo Está por aquí Vale Tú lo tea, compañero Vale Mi querido alumno El otro día empezó a enseñarle Y ya está ahí loteando airdrops Qué bonito Está ahí el tipo Qué profesional Sí, sí, sí No lo veo Uh, no está mal ese pilo Pero no es suficiente Contra un profesor como yo Uh, qué snipazo de medio Bueno, bueno Que vienen más Es que no tengo munición de cuarto alcance Vale, vamos a retirarnos un poco Aluno Haces una buena retirada de tiempo Vale, si es que no muero antes De verdad No tengo nada Aquí ya solo quedamos cinco Me revienta Estoy muertísimo No puedo hacer nada Por ti, compañero No, 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 no da igual Y ya estoy muerto No me va a dejar Este tío escapar Qué pena, qué pena Bueno Top tres, top tres Ah, está bien, está bien Es que me quedé sin munición de escopeta Y no podía hacer nada Yo tampoco tenía Me he quedado sin nada Venga, vamos a por otra partida Venga, esta hay que ganarla Sí, sí, sí A esta granada Voy a enseñarte Voy a enseñarte una cosita Aquí Tenemos aquí abajo el río Mira, esto Esto siempre va muy bien Para esconderse Sí, como los arbustos Sí Que en el vídeo En el vídeo Que hemos grabado En el canal de Adri Madre mía El camperini El camperini Madre mía Ostras Es verdad, es verdad No me ha cortado Y encima dos veces Sí Pero en estos nenúfares Lo que sea Se te ve O sea En este no En este No se te ve Vale, vale En este absolutamente nada Es que nunca me he metido Entonces no En los arbustillos Si que se te ve Si te ve ligeramente Si te fijas Si te fijas Si es como algo Más opaco El arbusto Sí, sí, sí Pero en el nenúfares Es imposible De ver si hay alguien debajo Pero Una armadura Ven que te voy a enseñar Una cosita De una curiosidad De los bunkers De río Aunque en el del mar También la han puesto Vale, voy Vente, vente Estaba pillando A ver si podemos verlo Y resulta Que han puesto Una especie de escotilla Más o menos En donde está La estructura Aquí en el río En el cuadradito Y si te fijas Si hay gente abajo Se puede ver por ahí Mierda Que estoy enseñando Mi alumno Muerto Vaya Aquí, aquí, aquí Voy Voy a apiar todo esto Que está bastante bien Tengo mira por cuatro Si me necesitas No, si me necesitas Que me revivas Te la doy La mira por cuatro No, no Que estoy muerto Ah, que estás muerto Aquí, aquí, aquí Vale Vale, no había dado cuenta Lo siento ¿Te ha pasado? Que te ha matado Vale Vale, no Es que no me ha matado ¿Cómo? He cometido un error No me ha matado Él Te has matado Tú con el rebote De la bala Esto no lo estoy creyendo Esto ya lo tenemos Casi preparada La partida maestra Compañero La partida maestra Esto Estábamos Calentando Sí, sí, sí Vale Tenemos un poquito De todo por aquí Estamos viendo Que hay gente ahí Por subir A ver Tenemos por aquí El puerto ¿Tú has pasado alguna vez Por el puerto? ¿Por qué puerto? Por este Este, este El de regalo Es un buen puerto La verdad Aquí sale En una caja dorada Puedes encontrarte La SV-98 Uno de los rifles Más poderosos del juego Sin contar La WM Voy a pillar munición Y aquí Mira por dos La voy a pillar Sí, sí Pilla, pilla Y al uno Esa partida La tenemos que hacer Mucho mejor Esta se gana Esta se gana Por supuesto Yo lo presiento Yo esta Creo que la vamos a ganar Sinceramente Pues la verdad Que sería muy bien La verdad No te voy a decir El locatorio Aquí hay una persona Una persona Que la vas a matar ¿Verdad? Sí ¿Ves? Si no la matas ¿Qué tienes? Mira por dos Por si la necesitas Ya tengo Ya tengo Ah, vale Que majo mi alumno La verdad Es que es una joya Yo siempre le ofrezco Lo mejor a los profesores ¿A los profesores? ¿Tienes más de uno? A los profesores del colegio Ah, bueno Los del colegio Solo existe uno Vale, vale Yo como soy profesor De asesinato Te lo perdono Solo tengo uno Porque es el único Que me acepta Los demás Como soy tan malo Pues no me aceptan Bueno Pero yo he visto Un diamante por pulir En tu corazón Muy a fondo ¿Sabes? Oh, qué bonito Pero Profesor de filosofía Pero tienes que esforzarte Tienes que esforzarte Pero poco a poco Voy viendo Ligeras mejoras En tus capacidades Espero que sí Espero que Se vayan viendo Poco a poco Este es el ranchito pollo Y matamos Este era el pollo Era Sataná Espera, a ver ¿Cómo se llama? Sataná 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 ¿Qué leches? ¿Qué nombres más raros Se pone la gente Sataná Aquí hay uno Viene uno Es un poco raro este hombre ¿No? No menos No voy a ¿Vas a matar al otro? Ahora acaban de robar Te han robado la baja Sí Voy a volver Porque Estoy el caos Prácticamente Hay uno aquí arriba Al uno Hay uno aquí arriba Que se está curándose Está curándose ¿Necesitas munición amarilla? No, no, no Necesito que los matemos Ah, vale Es que ya habías puesto La munición amarilla Es que me he equivocado Ah, vale, vale Vale Perdón, perdón Perdón, profe Quería Quería señalarte el lugar Pero es que no Me ha salido El emoticon ese Mira la skin esta Que hablábamos antes La lima Lima limón Es así como Más verde Clarito A ti te gusta el color verde ¿No? Me encanta Ahora Ahora hay que decir A los de Survive Que pongan El color verde Hashtag verde El hashtag verde Ahí estamos Tendrá que poner Una actualización de montaña ¿Sabes? Y así con el verde O un traje militar ¿No? Un traje militar Que son casi más verdes Sí, sería guay Así como de camuflaje Sí, sí Camuflaje sin ser invisible Obviamente Como el de camuflaje de ahora Camuflaje normal Vale Tenemos esto Oye, oye No está nada mal Al uno La verdad que Eres un crack Un crack Muchas gracias, profe Más un punto Y me estoy dando cuenta Que necesito curarme Vale Menos un punto Por no darte cuenta De la curación De una pastilla Pues me voy a quedar En números negativos Macho No, creo que estás En números iguales Porque te he quitado Y te he puesto Vale, pilla la pastillita O sea que llevo Llevo la misma nota Que desde el principio del vídeo ¿No? Sí, básicamente Un 5 Empiezas con un 5 Eh, ¿tienes pastilla o no? Eh, sí, pastilla sí Tengo ¿Me necesitas? No, no, si es para ti Te la dejo para ti Ah, vale Tengo que cuidar a mi alumno Por supuesto Que me entra una más Uh, cuidado Que un rifle Un rifle hace pupa, eh No lo veo Ahí Vale Ese va a morir Pero ¿dónde va? ¿Dónde va el agua? Vale, ya está muerto Perfectísimo ¿Qué tienes por aquí? Voy a ir a pillar Esa mochila por 3 O bueno, si la quieres pillar tú La pilla tú, tranquilo Para mi alumno Lo que haga falta La pastilla te la dejo para ti, ¿vale? Tengo mochila por 3 Que ya tengo Que ya tengo No me he dado cuenta Ya tengo No, no, no Tenías mochila por 2 Al 1 muy malo Tu vista Muy, muy mal ¿Tienes mira por 4? Que yo he tomado mochila por 3 Porque la acabas de coger La otra ya se ha ido Pero la que he dejado era mochila por 2 Sí O por 1 Ah, vale, vale No me he dado cuenta Vale, 1 muerto Bueno, bueno Es que me había parecido que era lo mismo Orwa Vale, no queremos que... ¿Qué te ha pasado alumno? Alumno mío Es que he matado al primero Al que creo que has debilitado tú Al que estaba ya... Sí De rodillas Estaba de rodillas Es que... ¿Cómo debe ser? Pues a ese le di yo Pero es que luego tenía a su compañero Y me mató Vale Joder, te había resucitado justo Maldita sea Te voy a vengar Te voy a vengar alumno Esta es la clase final La venganza del alumno Más que nada porque ya no te puedo enseñar nada más Porque estás muerto Sí Yo ya no puedo hacer nada más Yo suelo espectear Cuidado con las nabas Sí Voy a cambiar a esto Porque voy a tener más puntería Vale Me va de siempre No huyas compañero Uy, la mira por ocho Mira por ocho Y has hecho ocho muertes Casualidad Madre mía Es mucha casualidad No Pero si me había salido Lo mismo que a mí Pero si había salido En mi cabeza había salido ahí Te había pasado lo mismo Te he cagado todo Desde que me maté Me maté con el rebote Vale Muy buena Te queda uno Está ahí arriba Se ha muerto Ah no, ha muerto en la tormenta Muerto en la tormenta Qué torpe Así Compañero Alumno mío Así es como se intimida a alguien Y muere en la tormenta Porque dice Yo no puedo contra este tío Necesito suicidarme No puedo contra Soberano poder Es demasiada presión para él Y se suicidan Así funciona la cosa No sé La habrá dado un ladazo Yo sé que le ha pasado a ese hombre No, es que lo he visto Lo estaba viendo yo Que cuando has matado a este Él se había ido a por luta Por arriba Y estaba ya la tormenta Claro, es que ahora mismo Hace muchísimo daño Ahora hace mucho daño Se ha ido a por loot Estaba ahí matando a uno Y se ha ido a por el loot Madre mía Pero bueno chicos Si os ha gustado este vídeo No olvidéis de dejar un buen like Os dejaré en la descripción El canal de Adri Silver Que también está subiendo algunos vídeos Una cosa, una cosa Dime, dime ¿Cuándo aprobaré? ¿Cuándo voy a aprobar? Bueno ¿Cómo voy a aprobar? En los siguientes vídeos ya lo veremos ¿Por qué va a haber más chicos? Porque le habéis apoyado A PodAptop en el primer vídeo Vamos a tener más vídeos De consejitos ¿Vale chicos? Así que Señor Adri Silver Hoy no es tu día de aprobar Porque has muerto El día que sobrevives hasta el final A lo mejor apruebas Cuando sobrevives hasta el final ¿Qué te parece? Vale Entiendo Pues en el próximo vídeo Lo haré Venga Ahora se quedaba todo el rato Escondido por todos lados Pues bueno chicos Si os ha gustado Dejad un buen like Si tenéis en la descripción El canal de Adri Silver Que también está subiendo Survive Y algunas cositas Haz un poco de spam Para ti Venga ¿Qué subes? Adri Silver Hago vídeos de pura calidad O sea Contenido Family Friendly Muy bueno para YouTube Para la comunidad Y ya Ya sabes Eso es lo único Pero di La clase de juegos Que la gente lo sepa Ah vale Vale Menos un punto Venga Menos un punto Y por el spam Otros dos puntos Muy bueno Videojuegos en total O sea Videojuegos Overwatch Pokémon Survive Y Minecraft Eso es lo único Pues ya sabéis chicos Si queréis Suscribíos ahí Lo tenéis en la descripción Si me compartís el vídeo Os agradecido Un montón Suscribíos al canal Si no estáis inscritos Y dadle a la campanita Para que se os pase ningún vídeo de estos Ni ninguno de los que vaya subiendo Así que nos vemos En el siguiente apetitito Adiós Chao Subtitulado por Jnkoil Chau Chau